Sí, la verdad que con mucha expectativa, era un evento que tuvo el privado, pero que tuvo el carácter de poder unir y empezar a articular con las instituciones, con el gobierno departamental, con el gobierno nacional, con el gobierno municipal. Y ahí empezó a interactuar porque se ubicaba también en el predio sobre la Ruta 7 y la verdad que con un día y un clima espectacular, se está viviendo una fiesta acá en el predio, de bordado de gente, con una cantidad y variable importante en cuanto a los estanes. El municipio hace ya mucho tiempo que viene acompañando la parte productiva y la parte turística, también podríamos decirlo, y acá se ven como conjugado todo lo que es la parte social, cultural, emprendimiento y todo ese encuentro social que era tan necesario hace mucho tiempo. Y bueno, felicitar a Beatriz en este caso por la organización y por el evento que está llevando adelante, con esa linda y emocionante también que fue lo que fue toda la recorrida de la FOR y la VESPA durante todo el predio y también lo que se fue el pasaje en San Jacinto, durante la avenida y la plaza pública, que también engala todo lo que es este espectáculo. Yo creo que sí, que es la idea, porque cuando se lanza, se lanza como primera edición y eso ya te da la idea de que va a venir una segunda y que con lo exitosa que ya está siendo la primera, esperemos que obviamente que todo sea para mejorar, aprender y seguir creciendo en este tipo de emprendimientos que nos hacen muy bien a nuestra ciudad, a nuestras localidades y también a todos los emprendedores. Gracias. 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 Gracias.